Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Asesinato en Caguas Las autoridades identificaron al joven que fue asesinado ayer en Caguas. Este tenía 23 años. Un joven de 23 años fue identificado como víctima del tiroteo en Caguas. El suceso violento tuvo lugar aproximadamente a las 6 y 18 de la tarde de ayer frente a una residencia que se dice que es su casa en la urbanización Villanueva en Caguas. Según el informe preliminar y en circunstancia que aún están bajo investigación, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un joven que fue identificado como George Luis Ramos y quien tenía la edad de 23 años y vivía en la misma zona. El parte policial indica que el sujeto había salido a buscar algo a su vehículo en la parte de atrás, cuando fue sorprendido por gatilleros que al parecer le estaban dando seguimiento y le dispararon. Además del trágico suceso, la casa y dos carros que estaban parqueados resultaron afectados con impactos de bala, producto de la lluvia de balas que le dispararon. El oficial asignado al caso, Jesús Torres, del negociado de la policía de Puerto Rico, quien está adscrito a la división de homicidios, el CIC de Caguas, junto con la fiscal de Alenis Hernández, se encuentran a cargo de la investigación para esclarecer los hechos. Esto está muy lejos de acabar. La muerte acecha en cada esquina, en cada lugar. Mientras sigan sumergidos en ese mundo, lamentablemente para muchos ese será su destino. Estás a tiempo, joven. Coge de consejo estas situaciones de los que no tuvieron oportunidad de salir. Piensa en tu familia, en tu futuro, en tus hijos. La calle no deja nada. Se sigue investigando el caso. Arrestan a Alias Coate, uno de los 15 individuos que está acusado de pertenecer a la organización criminal Las Farc y que estuvieron involucrados en la masacre de Quintana. La División de Arrestos e Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, con el respaldo del US Marshal, llevó a cabo ayer la captura de un sujeto que lleva el nombre de Pedro Juan Santiago Rodríguez, a quien todos conocen en la calle como Coate. Este individuo ha sido señalado como uno de los 15 miembros de las Farc, presuntamente involucrados en la masacre de Quintana. El arresto se produjo como parte de una operación conjunta entre las autoridades locales y federales, que han estado en curso durante varios meses en un esfuerzo por desarticular esta peligrosa organización criminal. Pedro Juan Santiago Rodríguez, alias Coate, es acusado de participar en actividades ilícitas vinculadas con las Farc, incluyendo la planificación y ejecución de actos violentos en la región. En relación con este importante arresto, el inspector Joel Fontañez, director de la División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, estuvo brindando detalles en el cuartel general de la policía. Seguiremos informando sobre lo que acontezca con este sujeto y con esta organización. Es increíble este caso en particular. Las autoridades han anunciado que son 15 los miembros vinculados a la masacre de Quintana, donde murieron 5 o 4 personas, no recuerdo. Y ahí me viene a la mente la canción de Cosculluela, se juntan 15 para asaltar una panadería. O sea, se tuvieron que juntar 15 personas para asesinar a 4. Es increíble. Lamentablemente, ahora les toca pagar a todos y cada uno de los vinculados. Se sigue investigando el caso. La tranquilidad de la noche se vio perturbada en Carolina cuando tres hombres resultaron heridos en medio de un tiroteo reportado alrededor de las 3 y 30 de la madrugada de este martes, cerca del condominio Costa Marina. Según la información proporcionada por la policía, una llamada al cuartel alertó a las autoridades sobre disparos en la zona. Rápidamente los agentes se dirigieron al lugar y encontraron a las víctimas con heridas de bala en sus cuerpos. Los heridos fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente fueron trasladados para recibir tratamiento. Hasta el momento se desconoce la gravedad de los heridos y su condición actual. Tampoco se conocen sus identidades. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad de Carolina que se ha visto afectada por una serie de episodios de violencia en las últimas semanas. Las autoridades están trabajando arduamente para esclarecer el motivo detrás de este tiroteo y llevar a los responsables ante la justicia, aunque todos sabemos que se mueve detrás. Narcotráfico, sicariato, problemas, todo lo relacionado con el crimen en la isla. Se espera que la investigación revele más detalles sobre lo ocurrido y se tomen medidas para garantizar la seguridad de los residentes en la zona. Es lamentable que las personas buenas y trabajadoras no puedan ni dormir su siesta, ya que son interrumpidos por los sonidos de las balaceras, que no solo afectan a las víctimas, causan traumas en los niños, afectan a los padres que tienen que dormir asustados y a las madres que sus hijos no han llegado a la casa y están con ese miedo de que, guau, ¿qué pasó? ¿qué pudo haber pasado? ¿será mi hijo? Eso es lo que los amantes del ganterismo no entienden, que es un círculo vicioso que afecta a todos. Se sigue investigando el caso. Apresan a otro prófugo mientras se encontraba comiendo en el restaurante Longhorn. Después de tres años evadiendo las autoridades, finalmente cayó bajo arresto Luis Ortiz Rivera, quien tenía una orden federal de arresto por narcotráfico. El momento culminante llegó alrededor de las 5 y 30 de la tarde de ayer, cuando fue capturado en el restaurante Longhorn de Bayamón. La detención de Ortiz Rivera es el resultado de una labor minuciosa y continúa como parte del Strike Force de Bayamón, bajo la dirección del sargento Matos, en estrecha colaboración con los U.S. Marshall. Durante años, Ortiz Rivera había logrado mantenerse fuera del alcance de la justicia, pero finalmente fue apresado. Este arresto es un claro ejemplo del éxito de la iniciativa Cese al Fuego, que busca frenar la actividad criminal y llevar a los delincuentes ante la justicia. La captura de Ortiz Rivera es un golpe significativo para el bajo mundo del narcotráfico y refuerza el mensaje de que la ley siempre sale ganando. Se espera que este arresto tenga un impacto positivo en la zona de Bayamón y sus alrededores. Además, envía un claro mensaje a aquellos que intentan evadir la ley. No hay escondite seguro. Tarde o temprano te van a capturar. Las autoridades están comprometidas con la lucha contra el crimen y seguirán trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. Y nosotros nos mantendremos aquí siempre informando. Dice un dicho, a rey muerto, rey puesto. Lamentablemente, cuando estos sujetos caen, ya tienen reemplazo automáticamente. Por eso es tan problemático y tan difícil erradicar el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el crimen. Ya que, mientras haya demanda, siempre existirá quien se arriesgue para suplir esa demanda. Se sigue investigando el caso. Localizan sin vida a un hombre que había sido reportado como desaparecido en Bayamón. La Oficina del Coordinador e Investigaciones de Personas Desaparecidas informó ayer que el hombre desaparecido fue encontrado sin vida en San Juan, poniendo fin a la incertidumbre sobre su paradero, lamentablemente. El individuo cuya identidad no ha sido revelada fue reportado como desaparecido en Bayamón hace varios días, desatando una intensa búsqueda por parte de las autoridades locales y la comunidad. Después de una exhaustiva investigación, el cuerpo del hombre fue localizado, aunque no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte. La policía, tras confirmar la identidad del fallecido, ha cancelado las labores de búsqueda que estaban en su curso. Sin embargo, se espera que se lleve a cabo una investigación para determinar las causas y circunstancias de su fallecimiento. Este trágico desenlace ha generado conmoción en la comunidad y nuestras condolencias están con los familiares y seres queridos del fallecido. En la nota no se informó ni se dio el nombre de la víctima. Es muy lamentable todo lo que está sucediendo. Se sigue investigando el caso. Identifican a dos jóvenes hermanos que perdieron la vida en un trágico accidente en Utuado al chocar contra un poste. Según informaron autoridades policiales, durante la madrugada del día domingo se registró un incidente automovilístico en la carretera PR-10 específicamente a la altura del kilómetro 61 en dirección de Utuado hacia Arecibo. Los fallecidos eran originarios de Arecibo y fueron identificados como John Carlos Ramos de 22 años quien conducía el vehículo y su hermano Isaac Daniel Ramos de 20 quien viajaba como pasajero en un Honda Civic color gris del año 2002. Las autoridades no han revelado mucho sobre este accidente, pero se cree que el factor de la velocidad fue decisivo en este trágico accidente. Los paramédicos del servicio de emergencias que estuvieron atendiendo a los hermanos no detectaron signos vitales cuando lo estaban atendiendo en la misma escena. El detective Alexander Lugo Soto de la Patrulla de Carreteras de Utuado estuvo llevando a cabo la investigación del accidente consultando con el fiscal Luis Vega, quien ordenó el traslado de los cuerpos al Instituto de Medicina Forense y no se incautó el vehículo que quedó hecho una chatarra. Es muy lamentable que esto siga sucediendo. Juventud, por favor, tenga precaución. Y la velocidad hay que respetarla. Fuerza para los familiares. Y es muy lamentable que se pierdan estas dos vidas en plena juventud. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. Gracias. Gracias. Gracias.